María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República Encargada, participó de la inauguración del Encuentro Internacional Quito a un año de Hábitat III, que se realiza en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo de la Capital. La segunda mandataria intervino en representación del Gobierno Nacional y recordó la importancia de haber sido la sede de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Ecuador en el 2016, como sede de la Tercera Conferencia Mundial de Hábitat, hemos ratificado como Estado la necesidad colectiva de incrementar la resiliencia de nuestras ciudades. La funcionaria agregó que una de las prioridades del Gobierno es generar hábitat dotando de viviendas dignas a las personas que no tienen hogar, como se refleja en la misión Casa para Todos. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es la institución llamada a liberar un proceso social de cambio en la que el derecho a la vivienda, a la vivienda digna, la solidaridad para los que no tienen un hogar, la urbanización, la construcción, encuentran un factor más general e incluyente de toda acción. Y estamos llamados a generar hábitat. Nuestras acciones están encaminadas a disminuir el déficit de vivienda a través de la ejecución de un proyecto de vivienda a través de uno de los programas emblemáticos, como es Misión Casa para Todos en el marco del plan Toda Una Vida. Además, enfatizó que es necesario que la ciudadanía se empodere de la Agenda Urbana Nacional para garantizar el derecho a la ciudad y a un hábitat seguro. Y que en la implementación de este documento se contará con aportes de expertos nacionales y extranjeros, de la sociedad civil y la participación fundamental de los gobiernos autónomos descentralizados. El encuentro internacional Quito a un año de Hábitat 3 se desarrollará hasta el jueves 19 de octubre y contará con ponencias de expertos de organismos internacionales, multilaterales y redes de ciudades. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.